Muchísimas gracias por su exposición. Bueno, estamos en este extrañísimo país que ha conseguido expulsar a cantidad de jóvenes, cantidad de niños y niñas que se han educado en este país y que no han encontrado trabajo, que se queja constantemente de que no tenemos niños, de que las pensiones eran un problema y que trata de esta forma que usted acaba de describir a otros niños que nos llegan, que deberían ser como un regalo, que se deberían recibir con los brazos abiertos. Usted cuenta cosas que parecen increíbles, porque si fuera una excepción, una cosa que pasó un día, pero esto es la norma. Está hablando de críos, de niñas que se tienen que ir a dormir a un banco de un parque. Está hablando de niños y niñas que son desnudados de aquella manera para identificarles a pesar de que muchos de ellos tienen documentos que ya especifican su edad, que se quedan en estas situaciones kafkianas entre lo que dicen sus papeles y lo que dice la fiscalía. En esta situación kafkiana, de nuevo, entre un país que dice los derechos del niño, pero a la vez tiene una ley de extranjería llena de fallos y de aristas que luego cortan, no sabe uno casi qué decir. Aquí se aprobó una proposición no de ley. Las proposiciones no de ley sabemos que quedan completamente al criterio del Gobierno, leerlas, no leerlas, ponerlas en práctica o no. Creo que se debería elaborar un protocolo claro de líneas de actuación desde que un menor entra en el país y todo lo que hay que hacer y que tendríamos que defenderlo entre asociaciones como ustedes, partidos como el nuestro, otros también, sin parar, porque a mí me duele vivir en un país que vulnera los derechos humanos y en ese caso los derechos de los niños y las niñas constantemente. El tema de la identificación y la documentación nos parece importantísimo. Como usted ha explicado la situación actual, el procedimiento de terminación de la edad, este tema que les puedan hacer una radiografía de muñeca hoy y al mes siguiente en otra comunidad, otra, etcétera, con el margen de error que además eso conlleva. La cuestión de los centros de enterramiento de extranjeros, que no solamente relacionados con los menores, son tema constante de vulneración y de sospecha, de vulneración de derechos, el tema de la autorización de residencia y de trabajo. En fin, creo que su exposición es bastante detallada. Tenemos además dos muertes recientes en centros de menores. En una de ellas el defensor del pueblo decía que veía cierta rudeza en la contención del menor de edad muerto en el centro. Son todo cuestiones muy tremendas. Entonces, ustedes lo tienen muy trabajado. Le pediría si tienen una especie de protocolo concreto de actuación que se podría proponer desde la llegada de un menor hasta su nacionalidad española o su búsqueda de un trabajo o lo que fuera. Muchas gracias. Interviene ahora por el Grupo Ciudadano.